Rubi, 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 Rubi Ignaciano Viene del espacio para estar a tu lado Rubi, Pops y Pibi son grandes amigos Únete y aprenderemos contigo Rubi, 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 Rubi el Marcial no Vaya, esos helados de fruta natural tienen muy buena pinta ¡Qué rico! El helado de Pibi tiene dos bolas de fresa Y el helado de Grubi, una, dos, tres, cuatro, cinco bolas de distintas frutas ¡Qué glotón! ¡Cuidado, Grubi! ¡Vaya faena! Grubi, las olas no tienen la culpa Grubi, ese es el helado de Pibi Ella tiene que decidir si quiere compartirlo contigo o no ¡Qué bien, Pibi! Siempre hay que compartir Ahora los dos podréis disfrutar de un fresquito y saludable helado ¡Miau! Y ahora, a seguir disfrutando de la playa con amigos Mira, Grubi, una gelatina azul ¡Mmm! ¡Qué deliciosa! ¡Azul! ¡Groobi, ahora eres azul! ¡Groobi! ¡Qué mono! ¡Te queda bien! ¡Groobi! ¡Aaah! ¡Huala! ¡Otra gelatina amarilla! ¡Amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Groobi, ahora eres amarillo! ¡Oh, más gelatina! ¡Groobi! ¡Azul y amarilla! ¡Juntas crean el verde! ¡Como el brócoli! ¡Verde! ¡Vuelvas a ser tú! ¡Groobi! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Groobi, ven! ¡Rápido! ¡Has visto esto! ¡Delicioso! ¡La comida saludable hace a Groobi muy feliz! ¡Si tú estás muy feliz, aplaude así! ¡Au! ¡Se mueve! ¡Está saltando! ¡Vale! ¡Tú también puedes saltar, pero ten cuidado! ¡Au! ¡Hm! ¡Intentémoslo por el otro lado! ¡Y salta! ¡Oh! ¡Y una vez más! ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Si estás enfadado, cuenta diez! ¡Cuenta diez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Si tú estás muy apenado, abrázame! ¡No estés triste, Groobi! ¡Siempre hay esperanza! ¡Mira, mira! ¡Está volviendo a ti! ¿Groobi? ¡Groobi! ¡Tú estás muy feliz, cómetelo, cómetelo! ¡Hace un día precioso para preparar pizza casera! ¡Niños, niños! ¡Con la comida no se juega! ¡Vamos a terminar esa pizza! ¡Así me gusta! ¿De qué es la pizza? ¡Bomate, queso y brócoli! ¡Una pizza molto deliciosa y salutare! ¡Como le gustan a Groobi! ¡Hora de comer! ¡Mmm, qué bien huele! Hay que repartir la pizza en partes iguales. Para ello necesitamos saber cuántos comensales somos. ¡Niños, niños, ¿cuántos somos? ¡Groobi, Groobi y Groobi! ¡Qué morro tienes, Groobi! ¡No va a ser toda para ti! ¡Hay más comensales! ¡Pops, Groobi y Phoebe! ¡Muy bien, Phoebe! ¡Hay tres comensales! ¡Por tanto, tenemos que cortar la pizza en cuántos trozos! ¡Eso es! ¡Tres trozos! ¡Ja, ja, ja! ¡Me temo que nos ha salido un comensal inesperado! ¿En cuántos trozos tenemos que dividir la pizza ahora? ¡Exactamente, Phoebe! ¡En cuatro cuartos o cuatro fracciones! ¡Pops, puedes explicarles qué es eso de las fracciones! Si Groobi se zampa él solito la pizza, se comerá una pizza entera. Pero si la comparte con los demás, se comerá la pizza fraccionada. Si la comparte solo con Phoebe, cada uno se comerá una mitad. Si la comparte también con Pops, son tres para repartir. Así que cada uno se comerá un tercio de pizza. Mientras que si el gato también quiere, la compartirá con cuatro. Y por tanto, cada uno se comerá un cuarto de pizza. ¿Lo habéis entendido, niños? ¡Un momento, Phoebe! ¡Falta el orégano! Y una pizza sin orégano es como un día de playa sin sol. ¡Lo necesitamos! Groobi, ¿puedes echárselo tú? ¡Uy! ¡El orégano ha desaparecido! ¡Mmm! ¡Y también el gato! ¡Venga, gatito! ¡Sé bueno y devuélveles el orégano a los niños! ¡Qué están deseando comerse la pizza! ¡Luego seguimos jugando! ¡Te lo prometemos! ¡Por favor! ¡Buen gato! ¡Buen gato! ¡Ay, pobrecito! ¡Se va a caer! Niños, hay que hacer algo rápido. Groobie, ¿se te ocurre algo? ¡Groobie, groobie! ¡Sí! ¡En coche de bomberos! ¡Estupendo! ¡Mira que eres travieso! ¡Para que luego digan que los gatos no son cariñosos! ¡Y ese cachito que falta, Groobie! ¡Ah! ¡Vamos a cortar la pizza de una vez! A ver, ¿cuántos comensales sois? Phoebe, el gato, Groobie, Pops y... ¡Vaya, vaya! ¡No paren de salirnos comensales! ¡Mamá y papá! ¡Bien! ¡Como somos seis! ¿En cuántos trozos tenemos que partir la pizza, niños? ¡Sí! ¡Exactamente! ¡En seis trozos! ¡Cada uno comerá una sexta parte de la pizza! ¡A que la pizza sabe mejor cuando la compartimos! ¡Oh, mamma mía! ¡Qué buena está la pizza! ¡Groobie, no cuela! ¡Groobie, grubie, grubie! ¡Groobie el Marciano!